Ricardo. Sí, mi nombre es Luis Enrique Puga, presidente de la Red de Organizaciones Sociales del siglo XXI AC. ¿Quién es Puga? Mejor conocido como Quique Puga, aquí estamos, la red tiene cobertura en el estado de Colima, en los 10 municipios, hemos trabajado fuertemente ahorita con los delegados municipales, la verdad se ha hecho un excelente trabajo, yo los felicito a cada uno de ellos, y pues a las organizaciones que vienen trabajando fuertemente, a las ASE, Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, y que vienen realizando proyectos importantes para los grupos más vulnerables del estado de Colima. Próximo se inaugurar, aquí por la calle Pedro Núñez, vamos a estar inaugurando próximamente una oficina aquí en el municipio de Manzanillo, que es algo para nosotros muy importante, ya que sabemos que existe una gran necesidad, principalmente de vincular y visualizar los servicios que las asociaciones civiles realizan en el municipio de Manzanillo, hay organizaciones también que ya vienen trabajando fuertemente, como la de Gustavo Silva, acabamos de inaugurar una delegación ahí con nuestra amiga Judith Banda, que también es nuestra delegada municipal, ahí en el municipio de Manzanillo, nos representa como red de organizaciones, y es algo muy importante ya estar trabajando aquí en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, sabemos que su trabajo es a través del tema de discapacidad, pero pues estamos llamando a todas las organizaciones que quieran sumarse al proyecto de la red siglo XXI, en el cual pues existen múltiples servicios, tanto pues ambientalistas, asistencialistas, deportistas, entonces culturales, entonces hay un sinnúmero de organizaciones, actualmente bueno, si hay muchas organizaciones importantes, también existen colegios que su labor es también importante, no menos que ninguna, porque todos hacen un gran esfuerzo para poder ayudar a este tipo de grupos vulnerables, y que realmente pues yo me siento muy contento de todo el trabajo que se ha realizado, y que se sigue realizando a través de las asociaciones civiles en los diferentes municipios, que realmente pues todos sabemos, lo de transportistas, todo lo que tienen que llevar los productores, entonces todo este tipo de organizaciones sostienen a la sociedad civil, y que eso hace pues que la sociedad civil también camine de una forma ordenada, pero es importante pues el marco jurídico, el marco jurídico pues hemos platicado, nos hemos acercado con la actual administración, con la actual legislatura, pero si es importante que tomen en cuenta a las asociaciones civiles, hemos trabajado con el INEGI, sabemos que en el estado de Colima existen cerca de 400 organizaciones que se han identificado, nosotros sabemos que existen más, pero esas son las que nos hemos coordinado con el INEGI, y son las que se han identificado, nosotros en la red de organizaciones actualmente pues tenemos asociadas cerca de 150, entonces si es importante pues seguir trabajando, seguir impulsando, seguir promoviendo pues todas las acciones que nosotros como red de organizaciones podemos realizar en beneficio de los grupos más vulnerables, es importante trabajar las redes sociales, ¿por qué? para que la gente esté informada, mucha gente se informa a través de las redes sociales, entonces pues nosotros queremos a través de nuestras redes sociales, como nuestro Facebook que es Red Siglo 21 AC, XXI AC, pues nos sigan también para que ellos vayan viendo las actividades que se van realizando y cómo se pueden sumar, una de las actividades principales que nosotros traemos pues también es el registro de organizaciones en colaboración con el gobierno del estado, para nosotros en coordinación poder hacer unas modificaciones a la ley principalmente en el área donde las asociaciones civiles puedan vincularse, puedan tener un mayor beneficio, pero también puedan participar en coordinación con gobiernos, con empresas, también puedan recibir, algunas son donatarias autorizadas, pueden recibir donativos por parte de las empresas, hay empresas en el estado de Colima que son empresas socialmente responsables y que pues queremos vincular todos los esfuerzos para que desde ahí y desde un marco jurídico podamos generar mayor beneficio, tener unos descuentos bajo los servicios tanto como en el estado, que es como el agua, como son algunos servicios importantes para que las organizaciones funcionen y como la licencia comercial en los municipios que también es algo muy importante donde las organizaciones o instituciones en coordinación con el gobierno pues a través de cumplir con los requisitos que el mismo gobierno tanto estatal como los gobiernos municipales pues puedan visualizar y que puedan transparentar toda su función que tienen y lo importante que son tanto como para los servicios que brindan a las personas tanto para los municipios como para el estado. Es importante esta colaboración y por qué lo digo porque esta colaboración entre gobierno, entre sociedad civil y entre empresarios vienen a fortalecer el tejido social que bastante pues se ocupa aquí en el estado de Colima a través de las acciones que venimos realizando, algo muy importante que es el rescate de espacios públicos a través de coordinarnos con los municipios y el estado con las casas de seguimiento que nos están funcionando para poder brindar los servicios y que las organizaciones tengan una oficina, un lugar donde reunirse, un lugar donde operar, pero que también donde puedan planear las acciones que van a realizar dentro de sus comunidades, municipios o estado. Entonces es un proyecto que nosotros iniciamos pero que ese proyecto está funcionando en Villa de Álvarez, ya inicia a funcionar en Colima y próximamente tenemos nuestra inauguración en el municipio de Manzanillo. Bueno, es importante que los nuevos alcaldes vamos a estar ahí presentes con ellos para ayudar, para apoyar, pero también para vincular acciones en beneficio de los grupos vulnerables, pero que también las organizaciones sean apoyadas para que de esa manera, pues a través de lo que ya viene fortaleciendo este tipo de organizaciones a través de los diferentes municipios, como el de Manzanillo que otorga una convocatoria cada año para poder fortalecer a las organizaciones, que las asociaciones civiles también, pues se les reconozca este trabajo. También en el municipio de Colima se les reconoce a las organizaciones, pero el presupuesto es muy corto y eso a veces ayuda o deja de ayudar esta parte porque las organizaciones en el municipio de Colima, son más de 100 organizaciones que existen en el municipio de Colima y a veces nada más se ven beneficiadas unas pocas. Entonces, es importante que los nuevos alcaldes pues le apuesten a poder apoyar con un presupuesto un poco más amplio a las organizaciones y en el estado también a través del registro estatal de organizaciones, hacemos pues un agradecimiento a la señora, a la maestra Indira Vizcaíno, a la gobernadora, porque siempre ha apoyado a través de la REOS, pero sí quisiéramos decirle que necesitamos un mayor presupuesto, igual que los diputados, ahorita que estamos en el tema de presupuesto necesitamos más presupuesto para que las organizaciones puedan fortalecer más su trabajo y de esa manera poder dar un mejor resultado. Entonces, para nosotros el presupuesto que ahorita estamos en el tema con los, con el tema jurídico, con el tema legislativo principalmente, y también hacerle un llamado a la gobernadora para poder, cómo podemos nosotros coadyuvar con el estado para el fortalecimiento del tejido social a través de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, estamos en la mejor disposición, seguiremos trabajando, seguiremos esforzándonos, seguiremos visitando empresarios que quieran de buena voluntad apoyar a las organizaciones, pero también aportando a través de los recibos deducibles o de aportaciones que puedan fortalecer el tejido social con el trabajo que las organizaciones actualmente realizan en los diferentes municipios. ¿Algo más que quieres agregar? Pues principalmente decirles que el trabajo de las asociaciones civiles en el estado de Colima, pues es algo que beneficia a los grupos más vulnerables y que fortalece principalmente el tejido social. Seguiremos coadyuvando hombro a hombro con el gobierno estatal, con los gobiernos municipales, con las actuales y futuras legislaciones y que estaremos presentes siempre con toda la labor que realizan las asociaciones civiles para poder tener un mejor Colima. Muchas gracias. 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 Gracias.